Buenas noches, Gladys. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. ¿Y usted cómo pasó su fin de semana? Pues mire, yo digo que bien. Digo que bien porque ha estado lloviendo y ha estado fresquito, ¿verdad? Sí, bien rico ha estado. El clima ese, ¿verdad? Que es bien apetecible, ¿verdad? Sí. Que imagínese que hiciera un calor terrible. Pero no estamos contentos ni con el frío ni con el calor. Verá que nunca estamos contentos. Eso sí, usted ha dicho una verdad con el ser humano. Nunca estamos contentos con nada, fíjese. Yo tengo un colega que hoy me hablaba y quería platicar conmigo. Yo estaba trabajando y me dice estoy cansado de levantarme temprano. Y le digo, ¿y por qué? Pues si de ir a trabajar, pues si todos trabajamos, ¿verdad? Todos tenemos, esa es parte de la vida, ¿verdad? Es parte de la vida. Entonces, lo que hay que desarrollar es que podamos, en este caso, avanzar ya no solo sobre un empleo. Yo lo que siempre aconsejo es que no se centre en un solo empleo, ¿verdad? Sino que sean, en este caso, la diversificación de nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras experticias, nuestras competencias, puedan hacer que sean diferentes, en este caso, rubros en los cuales podamos trabajar. Eso nos va a permitir dos cosas. Crecer y desarrollarnos. Dos cosas diferentes. Crecer, ¿verdad? Individual, profesional y desarrollarnos. ¿Desarrollarnos en qué área? Profesional, económica y en todas esas áreas. Si nos limitamos a una sola área, si usted solo tiene un chorrito de agua, se está cayendo, pero se corta eso, eso es un problema, ¿verdad? En determinado momento, ¿verdad? Buenas noches, Rosa Hilda, Madeline, Sergio, Helen, Cristian, Carla y Bettina, que se está conectando en este momento. Y eso es importante, el poder evaluarlo, ¿verdad? Es decir, le digo esto porque algunos de este grupo me preguntaban qué hacer para aumentar los ingresos. Es sencillo. Los ingresos se aumentan cuando diversificamos lo que hacemos, ¿verdad? Indudablemente, hay que diversificar. O sea, premio Nobel, ¿verdad? Búsquelo entre el 2014 y 2015, premio Nobel, diversificación, ¿verdad? ¿Por qué hay unas comidas rápidas que tienen desayunos y no se quedaron únicamente con un plato fuerte? Diversificación. Entonces, si solo se queda con un elemento, entonces sus ingresos serán limitados. Además, el crecer de una persona, de un técnico, de un profesional, de un especialista, no debe ceñirse únicamente a una sola acción, sino que esa acción poderla explorar de diferentes maneras. Eso nos va a permitir tener una perspectiva diferente como la que vamos a ver ahora, la medición y evaluación del clima organizacional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Indudablemente, estamos dentro de lo que necesitamos, ¿verdad? De lo que nosotros deberíamos establecer y de lo que nosotros deberíamos crear. La medición y evaluación del clima organizacional es parte de esa estructura. Por ejemplo, ¿cómo mide que alguien esté contento o que esté bien? Hoy me estaba contando que hay personas que se les nota hasta en el lenguaje corporal que están mal. Por ejemplo, los que van a un ascensor normalmente no saludan, ¿verdad? Los que se encuentran en el pasillo solo mueven la cabeza, ¿verdad? Es una de las cosas. Bueno, ocho con dos minutos. Veo que tenemos, nos hace falta, estamos al sesenta y cinco, subiendo al, ¿qué será? Setenta por ciento, sesenta y ocho, por ahí sesenta y ocho por ciento todavía de existencia. A mí me encanta verlos a ustedes preguntando cuándo termina el curso. Yo les iba a contestar, pero no quise, fíjese, porque casi no interactúan. Yo dije, no, les voy a matar la inspiración. Que sigan preguntando, dije yo, que sigan preguntando, porque no sé, se les olvidó el correo. Pues sí, preguntan poquito. Entonces yo dije, para que sigan preguntando, ¿verdad? Yo les iba a contestar, entonces dije, para que sigan preguntando. Yo dije, ya va a llegar Sergio, les va a decir de una sola vez cuánto es, ¿verdad? Entonces, de una sola vez. Hoy tenemos la penúltima clase, ¿verdad? Mañana terminamos, mañana terminamos y ahora en determinado momento vamos a ver directamente lo que es una proporción de lo que podemos aplicar en la medición y evaluación del clima organizacional. Preguntas claves, pero veamos cómo se puede aplicar. Por ejemplo, la tasa de participación es una pregunta para las personas que conocen. La tasa de participación será un indicador para la medición del clima organizacional. Es decir, la participación que alguien tiene, por ejemplo, en eventos de la empresa, ¿será algo que realmente pueda darme un insumo para cómo se siente la persona? La tasa de participación. Por ejemplo, hay una empresa donde yo voy que celebran los cumpleaños cada semana celebran, en este caso, cumpleaños. Pero yo no le entiendo, yo no entiendo muy bien cómo es la celebración que ellos tienen. Porque, es decir, van celebrando, por ejemplo, si hay tres, entonces celebran cada semana. No sé cómo lo hacen, quizás al mismo les celebran, pero, hey, vos cumpliste el dos otra vez. Pero cada semana celebran y hay un pastel. Lo curioso, lo curioso es que no todos participan. Esa empresa es como de 70 personas y solo llega a la mitad, ¿verdad? Solo llega a la mitad. Compran alrededor de 6, 7 pasteles, ¿verdad? Están repartiendo pasteles, pero solo como 35 personas están. ¿Será la tasa de participación una medición de cómo está el clima organizacional? ¿Qué piensan? Es una de las cosas que el instrumento que vamos a... Es uno de los indicadores, ¿qué cree usted? La tasa de participación. ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿verdad? Sí. Tiene mucho que ver. Sí, es un indicador, dice Sergio. Tiene mucho razón. Vamos a ocupar hoy el chat también de acá, ¿verdad? Ya que algunos no lo han ocupado bien, ¿verdad? Mentira. Si no ocuparon. Ok. Hagamos entonces el ejercicio. ¿Qué debería yo de preguntar? ¿O cuáles serían los indicadores? Mejor dicho, ¿verdad? ¿Qué podría medir yo para saber que el ambiente, el clima organizacional está bien o está mal? ¿Qué debería yo de medir? ¿Qué cree que debería medir? ¿Debería medir? ¿Qué debería medir? A ver, antes que yo empiece a decir. ¿Qué debe medir? En el chat, si quieren, para que no... Su micrófono no se gaste mucho, ¿verdad? En el chat, ahí. ¿Qué debería ser el respeto, Lee? ¿Empatía? El respeto. ¿Puedo escuchar? Sí, podría ser el respeto. El respeto se puede medir en la forma que se dirige a los demás, ¿verdad? Sí. Cantidad de veces que le faltan el respeto a alguien. Yo vi eso, ¿verdad? Yo no sé si se pueden hacer separaciones cuando usted es amigo de alguien y está bajo su tutela. Y yo creo que causa conflicto en particular, creo que causa conflicto. Algunos me dicen que lo pueden llevar. Pero eso es muy independiente. Ok. En el chat, por favor, indicadores que podemos tener. Primera, ya está Xiomara Montoya. El nivel de colaboración en actividades grupales. Excelente, excelente. El nivel de satisfacción personal en general. Ajá. Me imagino que me va a poner ahí cómo lo va a medir, Arely. Excelente, pero excelente aporte, Arely. Vamos bien. ¿Alguien más? Vamos. ¿Cómo medimos el nivel organizacional? El ausentismo laboral. Sí, ¿verdad? Todos se sienten enfermos. Una encuesta. Bien dicho, Sergio. Es en el instrumento. Bueno, ¿qué podemos medir con las encuestas? A ver, ¿o qué tipo de encuestas deberían ser? ¿Cuál sería la primera que ustedes utilizarían? Bueno, pero antes de contestar eso, sigamos cuáles son indicadores. Otro indicador, por favor, de saber si el ambiente está bien. Por ejemplo, para saber si el ambiente en su empresa estaría bien, ¿qué indicador pondríamos? ¿El trato del jefe, el personal? Yo me acuerdo, sí. La motivación laboral. Yo me acuerdo de una empresa que visitaba, que visitaba, no eran clientes míos, que desde lejos le gritaba, ¿verdad? ¡Fulano! ¡Puedes venir! Y entonces, y él se molestaba así, le gritaba. Ya llegaba. ¿Sí, jefecito? Así le decía. Motivación laboral. Cristian, el trato. Madeline, motivación. Otro indicador, por favor. Pero los que no han participado. Satisfacción del cliente interno. ¡Ah! ¿Y cómo se llevan? ¿Adecuada comunicación entre las áreas? ¡Ah! ¡Ay! Compromiso de los empleados. Bien dicho, Betina. Bien dicho. Satisfacción, sí. Capacidad de delegar. Eso también. Mire, ¿y usted por qué no delega? No, es que yo no confío en mi gente. No, no, no. Es que ellos no lo saben hacer. Sí me dijo una vez a mí una genética. Le digo, mire, pero si tiene 20 personas. ¿Por qué no deja que ellos vayan a comprar las cosas de los...? No, no, yo no confío en ellos. Capacidad de delegar. Bien dicho, Beatriz. Adriana. Vamos a ver. Otro más, otro más. Otro indicador, otro indicador. Antes de poner la presentación. Otro indicador. Que quede reflejado que usted participó. Ana Mercedes. ¿Podría ser por medio de una entrevista para medir los indicadores? Sí. Es una forma. La entrevista es un instrumento, ¿verdad? Que utilizamos. ¿Y qué podríamos preguntar en la entrevista? ¿Cuál podría ser un indicador en la entrevista? Ajá, tendríamos que hacer preguntas. Las preguntas se convierten en un cuestionario, que son los instrumentos. La rotación del personal, sí, es un indicador, sí, de cómo está el ambiente, ¿verdad? O no sé si usted, de repente usted dice, yo le soy honesto, creo que le conté, que voy a una empresa, cada, nos toca cada, no recuerdo ahorita, cuatro meses creo que son, o sea, entre cuatro y seis meses, ahora ha cambiado porque ya estamos en la segunda etapa. Pero yo encuentro gente nueva, o sea, ahí en la misma, la retención del talento de la empresa, sí, que tenga, sí, rotación. Excelente, Madrid. Participación en los eventos, participación en los eventos, sí. ¿Quién quiere participar? Nadie quiere participar. Puede mirar el clima organizacional. No, no, no se le, que no se le olvide que a veces también hay un aspecto cultural que no, que hay que, hay que colocar dentro, ¿verdad? O sea, la parte cultural, la parte educativa, también no hay que dejarla afuera, porque de repente alguien dice, todos están molestos. No, no es que todos estén molestos, ¿verdad? Michelle me dice, el indicador de la capacidad de gestión del personal o la capacidad de reconocimiento del logro. Sí, reconocimiento, sí. Imagínense que nadie tenga la presteza de dar un reconocimiento. Yo le decía al dueño de la empresa, ¿no cree que una actividad donde entreguemos cinco diplomas a los empleados del mes? No, no, si para eso les pago, ellos tienen que hacer el trabajo. Evaluar el ambiente físico y ergonomía. Sí, Sergio, tiene razón. El tipo de silla, normalmente ese es el primer ejercicio que nosotros hacemos, que hagan una evaluación si se sienten bien donde están. Ojo, no quiere decir que se va a cambiar. Solo hacemos un diagnóstico de cuáles son aquellos elementos que nos proveen insumos. ¿Qué otro? A ver. El bajo rendimiento del personal, sí, Ana Mercedes, totalmente, el bajo rendimiento tiene que ver, o bajo productividad, ¿verdad? Que alguien en este caso tiene, ¿sí? Yo he visto eso, la baja productividad, ¿verdad? Hay personas que de repente usted le deja una tarea del mismo rango y las personas la realizan en tiempo... ¿Qué otro? Tres más, vaya, tres más, por favor, tres más, de los que no han participado. Veamos, ya está Sergio, Ana Mercedes, Michelle, vamos a ver, Wendy, equilibrio entre el trabajo y vida familiar o personal. Ese es muy bueno, ¿verdad? Ese es muy bueno. Ese es salud mental, ¿verdad? Podemos medir también cómo está la salud mental. Revisión de tareas asignadas, tiene razón, ¿verdad? La falta de pertenencia a la empresa, sí. Sí. Y esa es cómo la podíamos medir, la falta de pertenencia. Dígame una pregunta ahí en el chat, ¿verdad? Sentido de pertenencia, sí. Sentido de Rosa Hilda, excelente. ¿Qué preguntaríamos para, verdad? Que usted de una sola vez saque lo que esa persona tiene sobre la empresa. A ver, regáleme una pregunta para el sentido de pertenencia de la empresa. Que ese está vinculado con el eje de identidad, ¿verdad? Identidad institucional, ese es el eje. ¿Cómo podríamos hacer una pregunta para saber si la persona tiene identidad? ¿Cómo está la identidad? Y eso nos toca a nosotros a veces hacerlo con la gente. ¿Cuáles son los valores de la institución? No, no las conocen, ¿verdad? No conocen cuáles son los valores, ¿verdad? Yo voy a una empresa donde la empresa tiene un himno de la empresa. ¿Verdad? Y el dueño de la empresa lo toma muy en cuenta que todos se lo aprendan. Yo cuando empiezo a ver algunos, algunos solo están moviendo la boca, cuando están cantando, porque pueden una grabación, ¿verdad? Pero todos están cantando, la verdad. ¿Reacción en cuanto a las normas y políticas de la empresa a través de la observación? Sí. Sí. ¿Cuál es el propósito dentro de la empresa? Sí. ¿Cuál es el propósito? Y usted se ha preguntado, usted les ha preguntado de una vez a la gente con la que está trabajando, o a la gente que va a contratar, ¿cuál es el propósito? Y usted, ¿por qué está acá? Porque no había otro trabajo, ¿verdad? Porque estoy acá. ¿Cuál es el propósito? A ver, dos indicadores más, y ya, dos indicadores más. Dos indicadores más. ¿Ya se acabaron? ¿Ya no hay nada más para medir clima organizacional? Todavía estoy esperando que lleguemos, ahorita estamos exactamente a 88% de asistencia. 88%. No hemos llegado al 90%. Cuando estamos en el 90%, arrancamos. Porque algunos me dijeron aquel día, me hicieron una sugerencia, que por favor, iniciara un poquitito, ¿verdad? Después de las ocho, porque algunos entraban, ¿verdad? Unos minutos después. Y perfecto. Dos indicadores más. A ver, ¿quién da más? Aspiraciones profesionales. Excelente, Rosal. Sí, la aspiración profesional, ¿verdad? Se puede ver. Miren qué aspiración. No, aquí no tengo ninguna aspiración yo. ¿Verdad? O sea, nunca voy a pasar de maceta, ¿verdad? Aquí es donde me ven. Aquí. Yo acabo de ir a una empresa donde la persona tiene 40 años en el mismo cargo. Y su salario no ha visto mucho crecimiento. O sea, 40 años para ganar 650 dólares. Creo yo que no ha habido mucho crecimiento. 40 años. O sea, yo le calculo entonces que esa señora entró cuando tenía más o menos como 18, 18 a 20, ¿verdad? Aspiraciones profesionales. Que sí, que sí. Salario mínimo, que sí. Por ejemplo, yo recuerdo que un estudiante se me escondió a mí que estaba haciendo una labor de un trabajo. Yo después me acuerdo haberle buscado en redes sociales. Yo lo tenía en redes sociales y le dije yo, está mal lo que hizo usted. Todo trabajo es digno. Que se avergüence el que roba. Que se avergüence todo. Entonces, eso hay que medirlo, cómo se siente identificado con la persona, ¿verdad? Si nos gusta en este caso que... Por ejemplo, yo he mandado a hacer unas chumpas, ¿verdad? Unas chamarras, dicen los mexicanos. Con el logo. Entonces, una vez, alguien... Estábamos en una empresa y nos estaban regalando la chamarra. Dijo, mire, y no tienen chamarras que no tenga el logo. Y enfrente el gerente. Porque las chamarras estaban muy bonitas. Y él dijo, ya voy a ver. Y yo me quedé callado, ¿verdad? Me quedé callado. Yo era visita. Y yo dije yo, ese no tiene identidad. Él no tiene identidad. ¿Para qué está ahí? ¿Usted me va a contestar? Porque no hay otra forma. Entonces, significa que usted necesita, en este caso, saber cuál es el propósito. Y ahora, vamos a explorar un poco la medición y evaluación del Quilimara Organizacional. Que usted está dando aportes. Déjeme un poco llevarle un poco a lo que hemos hecho. ¿Verdad? Hemos transformado un poquito el caso para que sea didáctico. ¿Verdad? Déjeme un poco presentárselo. Y hablar un poquito sobre lo que es la cultura, el clima, ¿verdad? Pero la medición y la evaluación de preguntas que utilizamos en instrumentos que nos pueden servir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conocer, por medio de un caso de medición y a través de un instrumento, ¿Cómo la medición y la evaluación del Quilimara Organizacional es una experiencia? ¿Cómo la describimos? Pero al final, ¿cómo la identificamos? Ese es un primero. La medición y evaluación del Quilimara Organizacional en la empresa ABC. Le hemos puesto así para guardar. ¿Por qué? Porque queremos mejorar el compromiso de los empleados. El tamaño de la empresa es una organización mediana. ¿Qué es una empresa? A ver, ¿una empresa mediana? ¿Qué será? De acuerdo a catalogado aquí en El Salvador, ¿qué rango será una empresa mediana? ¿Cuántos empleados puede tener una empresa mediana? ¿Cuántos empleados puede tener una empresa mediana? Unos 50 en adelante. 50, ok. 50, excelente. Muy bien, vamos a medir el clima organizacional en la clase, ¿verdad? Participación, ¿verdad? Solo, ok. La dirección de la empresa ha reconocido la importancia de medir y evaluar el clima organizacional. Yo recuerdo cuando me fui a certificar sobre mediciones de clima organizacional y recuerdo claramente que nuestro maestro decía en aquel momento, ¿verdad? El año pasado nos volvimos a certificar y él decía, en el primer momento decía, no existe mayor medición que aquella que se hace observando la realidad de la empresa. Traduzca Marvin, los instrumentos deben desarrollarse de acuerdo a la realidad y el contexto de la empresa. Debo de, en este caso, diseñarlos de acuerdo. Sí, no, pero yo no voy a tratar. Se deben hacer de acuerdo a la realidad de la empresa. Y es por eso que nos van a permitir saber y abordar cuestiones que son claves para poder medir cómo es el clima organizacional, cuáles son los indicadores más relevantes y cuál es la implementación de estrategias que deberíamos de tener para resultados de la evaluación. Déjenme presentarle entonces algunas preguntas que nos puedan guiar. Por ejemplo, ¿por qué es importante medir y evaluar el clima organizacional en una empresa? Entonces nosotros explicábamos claramente que es importante medir y evaluar el clima organizacional porque nos va a proporcionar una información valiosa sobre percepción de empleados en relación con su entorno de trabajo. Nos va a permitir también tener identificación de áreas de mejora en relaciones de comunicación, en relaciones de, en este caso, de áreas, comprender la satisfacción del cliente interno, es decir, de los empleados, y con todos esos insumos tomar decisiones que sean, en este caso, evaluadas desde el pasado, desde el presente y para hacer un proyectivo. Esas son decisiones estratégicas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de retener en primera instancia, por lo menos esta empresa, eso es lo que quería hacer y motivar al personal. ¿Cómo podría llevarlo esto a la práctica, Marvin? Bueno, en la empresa la medición y la evaluación del clima organizacional nos ha permitido identificar áreas críticas de mejora. Por ejemplo, la falta de comunicación interna efectiva era una área crítica en esta empresa y creo que todavía hay un 30% que lo sigue siendo. Cambiaron tres gerencias y las tres gerencias, en este caso, tienen una disputa permanente, que es la afectación de la satisfacción de los empleados. Y esto nos llevó a implementar mejoras de comunicación, de abordaje, de preocupaciones. ¿Sabe qué es lo que hicimos? En este caso, sentamos a las personas para que dialogaran. ¿Verdad? En una de esas que se sentó en un ejercicio, una de ellas se levantó y dijo, yo no voy a perder el tiempo acá. Se fue. Claro, no tenía en este caso la herramienta de poderse comunicar con los demás, porque para poder comunicarse con los demás hay que escuchar. Una segunda pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Qué indicadores o métricas son relevantes para medir el clima organizacional? Los indicadores, ustedes lo mencionaban, por eso comenzamos con esa pregunta. Los indicadores relevantes pueden incluir satisfacción laboral, la comunicación interna, la carga de trabajo, el ambiente de trabajo, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la oportunidad de desarrollo. Eso es importante. Si alguien no quiere desarrollarse, hay que preguntar los factores que afectan realmente la percepción de los empleados sobre la organización. Por ejemplo, le voy a dar un pequeño, un pequeño tip de cómo se ve afectada, en este caso, la percepción de una empresa, de cómo están en este caso. Cada cuánto mandan a limpiar y a pintar las instalaciones. Aunque usted no lo crea, en una última encuesta que hicimos en una empresa que superaba los 140 personas, ese dato nos proporcionó una claridad de que ellos tenían una lectura que no era la real de la empresa. Es decir, no era esa forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, a través de encuestas de satisfacción, a través de la frecuencia de la retroalimentación para medir el clima. Sí, los indicadores nos van a proporcionar información. Recuerde, ¿qué es lo que hace un indicador? El indicador es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. Recuerde eso y eso le va a permitir a usted poder medir. Es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. Una tercera pregunta que le comparto. ¿Cuál es la metodología adecuada para llevar a cabo una evaluación del clima organizacional? La metodología puede variar. Si yo digo que solo hay una, soy el peor mentiroso. Depende, en este caso, de la realidad, el contexto, el giro de la empresa. Puede ser encuestas. Miren, yo le soy muy honesto. Si usted me pregunta qué tipo de encuestas pueden ser más objetivas, las anónimas. Pero mire, se puede dar un... Pero vamos a medir que la gente... Miren, las encuestas anónimas tienen diferentes objetivos. Uno es que si los empleados se encuentran cargados de elementos cognitivos, que se descarguen ahí. Si es anónima, se van a descargar. Y esa descarga, en determinado momento usted va a ver en qué cosas. Por ejemplo, yo recuerdo el año pasado, hicimos una encuesta en el WhatsApp. ¿Verdad? Fue pequeña, ¿verdad? Cinco preguntas. Y sabe que en nosotros todos pusieron, todos, sin excepción alguno. Bien me acuerdo, de los 92 empleados, todos pusieron. Porque era requisito que los 92, pero que en este caso era sin colocar nombre. ¿Verdad? Los baños. Los baños eran un factor increíble. ¿Verdad? Increíble. Entonces, hágalo anónimo. Es un consejo muy propio que a veces el estar con un ambiente, estar con otro, eso le va a permitir a usted tener una orientación. ¿Y esto de dónde viene? Ah, puede ser que sea esto. Compruébelo. Quizás no todo lo que le digan será cierto. Probablemente va a haber una descarga emotiva, ¿verdad? Completamente ahí. Pero hay una buena cantidad de elementos que sí le va a permitir establecer. ¿Cómo pueden interpretarse los resultados de la evaluación y convertirse en acciones concretas? Los resultados recuerdan, y lo diría Levinston, los resultados deben interpretarse no por el valor que me da, sino que qué implicación tiene ese valor en la empresa. Lo que le pasa normalmente a los estudiantes cuando hacen una tesis, el 40% dijo que no, el 60% dijo que sí. No, dijeron que no, 40%. ¿Qué significa que el 60% no está de acuerdo? ¿Pero por qué no está de acuerdo? ¿Para qué me sirve ese dato? Los resultados deben analizarse a profundidad para poder identificar patrones. ¿Qué es un patrón? Algo consecuente, algo que se repite, algo que siempre se tiene. ¿Por qué usted está luchando con un marcador? ¿Y por qué no pone en este caso un detector facial? Pues, no sé, yo estoy en una empresa que les estamos ayudando y le digo yo, compren el detector, hombre. Es que, mire, alguien llega a marcar por ellos y que compren el detector. Algunos me dirían, no, están muy arcaicos ellos. Luego hay que establecer objetivos específicos de mejora y el plan de acción. Los planes de acción, bueno, desde el abordaje de problemas identificados es, usted identifica el problema y desarrolla cinco acciones para resolver ese problema. Eso, en este caso, Carter dice claramente que ese es un plan de acción. Entonces, para todos aquellos que queremos ver y poder atacar en determinado momento los resultados que hemos sacado en la evaluación, identifique las problemáticas y haga cinco acciones que son respuestas, que son pasos sistemáticos para poderle dar, en este caso, respuesta. Después de analizar los resultados de la encuesta, debemos saber algo que de repente no utilizamos. Los dashboards. Podamos, en este caso, tener claro cuál es el que tiene mayor calificación, cuál es el que se mantiene. Hagamos una medición trimestral, mensual, y veamos cuál es el que se mantiene. Por ejemplo, si se mantiene uno sobre las actitudes, usted podría medir sobre las actitudes, cómo influye en que hayan reuniones regulares, cómo el seguimiento que le da el equipo para las preocupaciones que tienen, el saber si les van a dar un bono o no les van a dar. Eso en determinado momento ayuda. Quinta pregunta, ¿qué estrategias y acciones específicas puede implementar para abordar las preocupaciones y identificar la evaluación del clima organizacional? Las estrategias pueden incluir. Recuerde, antes de decir, las estrategias son respuestas. Un principio. Stephen Covey. ¿Verdad? Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Las estrategias son respuestas. Las estrategias son respuestas. Recuerde eso. Es un principio. Si usted dice, si usted es una estrategia, ¿cómo sé que es una estrategia? Si usted es una respuesta, una respuesta a una problemática, una respuesta a una circunstancia. Las estrategias deben incluir la mejora de la comunicación interna. Recuerde, entre mayor comunicación, mayor efectividad. Vamos a llegar a la meta. Vamos a, el tiempo lo vamos a ver. Hay que revisar las políticas. Las políticas de qué? Del equilibrio entre la vida laboral y también las partes. Miren, hay una empresa que es una empresa de plásticos. Es una empresa nuestra en la cartera. Entonces, ellos estaban preocupados porque la producción bajó en un 10%. Usted sabe lo que es bajar. Entonces, indudablemente, cuando hicimos una encuesta anónima, es que ellos se sentían cansados. Y lo que hicieron es dedicar cada último sábado del mes. Ellos han dedicado, se llama, en este caso, sábado en familia. Y lo que hace la empresa, en este caso, es que invita a las familias, ¿verdad? Para que lleguen, la empresa no invierte absolutamente una cantidad grande. Invita, por ejemplo, a pequeños comerciantes que lleguen y organizan torneos de fútbol, de baloncesto. Y ese fin de semana, es decir, ese sábado en la mañana, que solo trabaja en la mañana, no se trabaja. Y han aumentado un porcentaje. Entonces, sí, alguien me dijo, es muy bajo. Sí, pero el hecho que haya aumentado significa que ahí hay un proceso que hay que seguir. 3% aumentado. Sí, yo le dije al dueño, sí tiene razón, es 3%, pero ha aumentado. ¿Qué significa? Que si nosotros perfilamos sobre eso, significa que lo podemos hacer crecer. Entonces, eso es determinante. ¿Cómo puede una empresa asegurarse de que la mejora del clima organizacional tenga un impacto positivo en la retención y en el compromiso de los empleados? Bueno, no hay una fórmula mágica. Podemos, en este caso, decir algunos elementos, pero no hay fórmula mágica. Sí hay parámetros, pero no hay una fórmula mágica. No hay una varita, pero la empresa puede asegurar de que la mejora del clima organizacional tenga un impacto positivo mediante un seguimiento continuo. Métricas. Compare lo que se hizo en el trimestre anterior con el trimestre que está acá. Compare qué hizo. Esté monitoreando regularmente. Vea la satisfacción de los empleados. Vea si de repente la gente está contenta cómo se le paga. Por ejemplo, el tipo de banco. Mire, yo le voy a ser bien honesto. Hay una empresa que, en este caso, tenía un encadenamiento y no sabían por qué. Y era por el tipo de banco que ocupaba. El tipo de banco era un banco sumamente conflictivo por la cantidad de cajeros que tenía. Claro, habían hecho un convenio con la empresa y la empresa tenía algunas otras cosas, pero el problema es, eran los cajeros. Y sabe que era una cosa sencilla. No se cambiaron de banco. Lo que hicieron es que llegaron a montar dos cajeros ahí a la empresa y San se acabó. San se acabó. Entiendo que la empresa en este caso pagó un porcentaje por los cajeros. Eso sí, ¿verdad? Eso sí. Ok. A ver, habiendo dicho esto y teniendo tiempo, ¿qué piensan de lo que hemos visto? ¿Qué piensan de lo que hemos hablado sobre lo que es directamente la medición y evaluación del clima organizacional? ¿Qué piensan, colegas, a estas alturas? Hazel Valeria Pérez Ardón, ¿qué piensan? Buenas noches. Buenas noches. Yo siento que es bien importante eso porque muchas veces no sabemos la percepción que tiene el empleador de la empresa. No sabemos la percepción interna y a veces sin querer, o sea, será demostrar al cliente externo la percepción, digamos, si la empresa está bien en el clima laboral, el cliente externo lo puede observar. De igual forma, si está mal, es cuando más se nota, creo yo, porque, o sea, los comentarios de pastillo, las caras, el ánimo que el personal lleva a la empresa, eso sí es bastante notorio y creo que es bastante importante que se pueda medir eso. Y me llamaba bastante la atención lo de las encuestas anónimas porque muchas veces en una reunión o algo así, uno no expresa muy bien lo que quiere decir en realidad por el miedo a qué van a decir de lo que yo opino. Y eso es bastante interesante porque es un método bastante práctico, siento yo, que se puede aplicar, ¿verdad? De cierta manera, llevarse a cabo y sin el temor de que van a decir de mí o me van a quitar o algo así solamente. Y tienes razón, Heysel, ¿verdad? Y ahí, para los que son acá estudiosos del área psicológica, saben que este es un vaciado completamente cognitivo. Marja, ¿qué piensa de todo esto? Buenas noches. Buenas noches. Pues definitivamente que es súper importante poder aplicarlo y medirlo en nuestra empresa. Bueno, de hecho nosotros realizamos una cada tres meses, donde llega un consultor externo, ¿verdad? Para que los empleados sientan la confianza de que va a ser totalmente confidencial. Bueno, de hecho no le ponen nombre al cuestionario y él se lleva los resultados. Y ya solo nos pasa un, el, el resumen, ¿verdad? Y, pues a veces son cosas tan sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que ha aumentado, incrementado el calor, muchos comentarios repetitivos de que, de que pongamos más ventiladores. Y cosas que ya se están evaluando dentro de la planta. Las mediciones térmicas, qué hacer para poner más fresco, para todo, porque todo eso influye en realidad en la, en la producción de todos los empleados, ¿verdad? Y realmente es, es muy importante estar midiendo eso cada cierto tiempo. Sí, y, y tiene razón Marja. Por ejemplo, tengo una empresa que tiene 58 años de existencia. Y, eh, hay personas que están desde su fundación, ¿verdad? Hay gente, la tercera edad que está ahí. Pero ellos, cuando yo llegué, me dieron un dato real, ¿verdad? Ellos son una empresa de servicios. Y son empresas muy grandes. Y me daban un dato alarmante, ¿verdad? En, eh, en cuatro puestos que tienen atención directa con el cliente, en este caso, en términos de cinco años, las personas que habían estado ahí, habían adquirido, en este caso, eh, hipertensión, azúcar en la sangre, y algunas gravemente, ¿verdad? Como cáncer. Yo me, yo me asusté, yo pensé que era, era mentira. El problema es que dejan a la misma persona en el mismo lugar, y esa persona es la que absorbe completamente todo. Y esa pasa de lunes a sábado. Y usted sabe que si hay un vaciado completamente, y esa persona no tiene ni siquiera una posibilidad de poder tener con alguien un intercambio, o tener, en este caso, un, una parte cognitiva de, 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 de formación, de botarle el elemento cognitivo, ¿verdad? De carga que se tiene, es, es delicado, ¿verdad? Delicado. La OIT habla claramente de las enfermedades provocadas, ¿verdad? En el ambiente laboral, por toda aquella situación, no directamente a través de, 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 de un rayo gama o algo así, no, sino la presión que se tiene todos los días, ¿verdad? Roxana Elizabeth González, ¿con qué se queda de todo eso? Lo que me llamaba la atención era sobre la comunicación interna, y quizás a mí me surge esa pregunta, y los compañeros que trabajan en recursos humanos podrían aportar un poco sobre eso. ¿Cómo debe ser una comunicación sana, interna, dentro de, de, del departamento, o dentro de la empresa en general? O sea, ¿cómo debe ser? Porque, eh, a veces surge un problema, y parece que la persona encargada de personal, porque no hay un departamento de recursos humanos en sí, eh, simplemente comenta algo, se hace, eh, caso que ya se soluciona todo. Pero pasa un día, el ambiente es tenso. Pasan dos días y sigue igual. Ya el tercer día como que, más o menos, pero el problema está ahí. Pero, directivos o jefes, parece que no, no lo quieren ver o no quieren, eh, hablar para que no se haga más grande. Entonces, como que dejan que el tiempo cure la herida y, y ya. Entonces, ¿cómo debe ser esa comunicación interna para que sea sana? Pues, esa es la pregunta que me surge. Y la pregunta que usted tiene es, eh, el, el calificativo sana, ¿verdad? Porque esa es, esa es la, la, la particularidad. Pero, ¿qué entender, qué entenderíamos por una comunicación sana? A ver, Madeline, ¿qué es una comunicación sana internamente? Creo que una comunicación sana es aquella que es bilateral, ¿verdad? Que no, que no es únicamente un canal receptor y un emisor, sino que, eh, ambas partes tienen la oportunidad tanto de escuchar como de emitir lo que piensan, lo que sienten, eh, cómo viven su día a día, ¿verdad? Esa, esas relaciones en las que, no le puedo decir nada a mi jefe, porque es que si yo le digo algo, no, 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 o sea, no, callate, porque si él se da cuenta que vos estás hablando de eso. No, verdad, ese tipo de, de comunicación en el cual solo es unilateral de, yo te puedo decir y vos tenés que escuchar, es lo insano, ¿verdad? Y lo más sano es que de ambas partes pueda haber una comunicación que tanto el jefe como el empleado sean capaces de expresar lo bueno y lo malo, porque a veces nos gusta escuchar lo bonito y es súper gratificante y es bien satisfactorio saber que, ay, esa persona tiene una percepción bonita de mí, sea compañero o jefe, ¿verdad? Pero, pero, escuchar las cosas malas es muy importante porque si no se conocen cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar, estas siempre van a seguir siendo las mismas. Entonces, creo que una comunicación sana es aquella donde el mensaje puede ir y venir sin importar quién es el emisor y quién es el receptor. Apertura total, completamente de acuerdo. Betina Magaña, ¿qué es una comunicación? Mire, ya nos explicó claramente Madeline en un ambiente muy claro. ¿Qué será, en este caso, una comunicación sana interna? La pregunta, Roxana, me ha gustado mucho porque esa palabra sana tiene una implicación muy, muy, muy concreta. Bien, buenas noches. Bueno, yo no soy del área de recursos humanos, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice la compañera. O sea, debe ser direccional y de cualquier proceso debe haber retroalimentación. Fíjese que ahorita que usted mencionaba de las encuestas de clima, yo me ponía a pensar que sí, funcionan, claro que funcionan. Pero a veces el clima laboral está tan mal que la gente le pierde la credibilidad a los procesos. Entonces, puede ser, y tal vez también las chicas que están en recursos humanos, me surgía la idea. O sea, la pregunta, ¿qué pasa cuando en una empresa hemos perdido la credibilidad? Porque el proceso ya se hizo varias veces, pero el empleado no vio ningún tipo de cambio. El empleado señaló que quería ciertos beneficios, como lo que usted dice, del cajero, o se quejó de su jefe, o X proceso, el horario, qué sé yo. Y eran cosas que tal vez eran fáciles de solventar, pero no vieron ningún cambio. Y luego el siguiente año, vamos a hacer clima laboral otra vez, vamos a hacer clima laboral. Entonces, al llegar al punto en que quizás ellos ya perdieron la fe al proceso, y yo me preguntaba, cuando eso pasa, que es realmente grave, ¿verdad? Cuando ya uno pierde la credibilidad, ¿cuál será la opción? Porque la gente, al pasarle una encuesta, si no cree que se le va a ayudar, no dice nada. Y a veces el silencio dice más que mil palabras. Entonces, cuando la gente no quiere decir nada, cuando no quiere opinar, es porque le perdió la fe al proceso. Entonces, hay que trabajar mucho con la credibilidad y todo eso del departamento. Pero a mí me surgía esa duda, y quizás alguien tenga la respuesta, ¿qué hacer si ya llegamos a ese grado? Ya estamos hablando de un caso grave, pues, pero algo se tiene que poder hacer. Y Cristina, ha tocado algo. Recuerda algo importante. Sé que aquí hay muchos colegas del área de talento humano, ¿verdad? Pero mi gran pregunta nace siempre. ¿Sólo los de talento humano podrían dar algún tipo de respuesta? Yo creo que tiene razón la colega, porque tienen experiencia. ¿Pero qué piensan los demás que son partícipes también en el proceso? Porque a los pobres de talento humano, ¿qué les cae? ¿Qué planilla? Y son los que a veces están mucho más estresados que nadie más. Y no me dejan mentir en este caso. Y los ven. Bueno, Cristina está en el área de formación, que también es absorbente, ¿verdad? Y está en esa parte. Pero los demás que de repente... Yo le pregunto a alguien. Y usted, ¿qué? Por ejemplo, esa pregunta de Roxana me ha gustado a mí. ¿Qué es sano? ¿Sano es? Por ejemplo, mi gente estaba de repente... Lo vi en un desayuno que me cuesta plata. Y vi que de repente... Y cuando yo llegué, se quedan callados. Yo dije yo, no, eso no es sano. Lo primero que ahorita que Roxana dijo, eso no es sano. Yo le dije yo, me siento incómodo. ¿Qué fue lo que estaban hablando? Y dígame, no importa si es que hice algo, que de repente dígame. ¿Y sabe lo único que era? Es que no habían puesto, en este caso, ¿cómo se llama lo de olor en los baños? Hay una cosita que se pone. Pero que no soy yo responsable de eso, que es el edificio, ¿verdad? Entonces le digo yo, ¿pero por qué no lo dice? No, porque eso... No, pero es que eso ya no lo cobran a nosotros. O sea, yo no paso ahí, ¿verdad? En la oficina, no paso ahí. Entonces, el ambiental, ¿verdad? Una cosa... No sé qué se llama, ¿verdad? Pero es una máquina que automáticamente está, en este caso, y es su obligación. Entonces me dice, pero es que es un costo para usted. No, no es un costo si eso ya está cobrado. En el alquiler está cobrado todo, ¿verdad? Está cobrado. Pero eso, esa parte de sana es importante. Ahora, credibilidad. Nada, qué interesante. Carter diría que toda empresa construye su credibilidad sobre los cambios que realiza. Entonces, me gusta bastante la pregunta de Bettina. Entonces, comunicación sana y credibilidad para medir un clima organizacional. Gladys del Carmen, ¿qué piensas sobre estas dos cosas? Sí, buenas noches. Yo creo que es muy importante para una organización tener una comunicación sana. y creo que eso es bueno para el ambiente organizacional, pero también hay una cuestión que yo siento de que no siempre vamos a estar al 100% de que el clima laboral esté como está, ¿verdad? Entonces, no vamos a tener a los empleados ni a los compañeros al 100%, sino que va a haber, siempre va a haber uno que va a estar insatisfecho con lo que se está haciendo. Entonces, creo que es bueno medir cada cierto tiempo y, como decía la compañera, la comunicación bilateral es importante para que el clima organizacional funcione dentro de la empresa. Y Gladys ha tocado un punto. Dexton Hamilton dice claramente que no podemos satisfacer todos aquellos elementos que de repente nos van a colocar. Indudablemente, para eso es la comunicación. Para decir, por ejemplo, si alguien me dice, quiero que en cada esquina haya una fuente, ¿verdad?, de agua. O sea, y probablemente son las que consumen más energía, probablemente no va a ser. Pero, mire qué interesante Gladys también lo abarcó. Comunicación sana y falta de credibilidad. Beatriz Adriana, ¿qué piensas de estas dos cosas? Hola. Comentarle de que la comunicación sana casi siempre es prácticamente uno de los pilares de la empresa. Porque pueden ser 11 personas, 10 personas las que formen una empresa. Pero al final, un grupo tan pequeño como un grupo grande puede surgir malos entendidos. Pueden surgir inconformidades que por el hecho de no hablar o no expresarse o no tener esa confianza, no se logren los resultados. Entonces, alguna práctica que yo considero buena es siempre dar como ese atributo de confianza a los empleados. Sentir que uno no es como la persona que puede despedirlo, sino también un amigo que puede llegar y aconsejarlo. Y así, usted le da la credibilidad al empleado para que esta persona se sienta tomado en cuenta. Y así también se crea que esa persona forma parte de la empresa y genera la identidad corporativa que estamos esperando. Bien dicho, Beatriz, mejor no lo pudo haber dicho. ¿Y sabe lo que pasaba con la gente? ¿Por qué murmuraba esas dos colegas que yo tengo, verdad? Y que no me molestó. Es porque saben que a la sugerente se le despidió porque se robaba el papel higiénico. Entonces, han de haber dicho, si digo que el aromático no está capaz, entonces esa es la comunicación sana. Y cuando yo terminé al final, le digo yo, hágame un favor a las dos que estaban ahí, ¿verdad? Porque hay que identificar esas personas que de repente son claves para que puedan, en este caso, transmitir. Yo le digo yo, y ocupé una palabra un poco, sean brutalmente honestas conmigo. Lo que no les parezca en todo lo que sea administrativo, trasládenlo, sin temor alguno. Yo le diré lo que tenemos capacidad y le diré lo que no tenemos capacidad. Por ejemplo, ellas quieren, en este caso, que las toallas se cambien dos veces al día. No se puede cambiar dos veces al día. Entonces, las toallas que están, en este caso, directamente, hay una ducha, ahí, hay una ducha, ¿verdad? Que hay dentro de la oficina. Entonces, cada quien, en este caso, imagínense la cantidad de toallas que, en este caso, se generarían. Es exorbitante. Son cosas que, de repente, deberían dejar credibilidad y comunicación sana. Me ha parecido interesante, Roxana, lo que ha dicho, ¿verdad? Y también ahí, Vitina nos dejó. Wendy Padilla. ¿Qué piensa? Mira, ya Beatriz nos hizo también, al igual que los demás colegas. ¿Qué piensa sobre estas dos cosas? Me parecen a mí claves. Y creo que Beatriz lo decía, ¿verdad? Son elementales, ¿verdad? Son básicos. ¿Qué piensa, Wendy? Dice que a mí me llamó la atención lo que usted dijo en una de las primeras conferencias. Que dijo desde uno no tenía que tomar nada personal. ¿Veas? Entonces, dentro de mi equipo tenía ese problema. Que era, hay un señor que me dijo, ¿verdad? Pero no tiene idea. Así que me dio una cosa y empezaba. Y este es el área de contable. Entonces, todo lo quería sacar con sarcasmo. Entonces, está todo muy incomodado. Entonces, tuvimos una reunión. Y entonces, le dije yo a él. Mire, le dije, ¿qué dicen? Que esto está fallando en el fiesto. Y no se lo quiero decir en el fiesto de la primera jefa, ¿verdad? Entonces, ya viene él. Y me la deja ir. Y le dice, ¿qué dicen? Que no sé qué. Pero mire. Como yo ya tenía yo bien a diez tradistas. Le dije. ¿Y qué es lo que dicen? Dice que a mí se me encantaría que me lo dijera. Porque es necesario cambiar. Yo tengo que cambiar algo. Entonces, yo tengo que cambiar. En principio. Pero él no se esperó esa actitud. Sino que él era. Te tiro una piedra y te tiro algo. Yo le dije algo y él me tiró la piedra. Entonces, después lo que hice fue reunir a las personas. Y le dije. Dice que nos hemos reunido por. Según lo que ustedes me han comentado. Hemos observado esto. Y es que queremos hacer para que también. Y sientas en la libertad de expresar. Porque queremos mejorar eso. Cuando confronta eso. La gente no está acostumbrada. Porque todo lo hace a nivel de chambre. Y le voy a contar. Pero no será que le diga. Y si no le digo cómo se arregla. Entonces, se manejó tanto la. Y se iba a la reunión. Porque se manejó tanto. Donde se le pudo decir. A él. Mire. Como le dicen al psicólogo. En la técnica del sangue. Usted primero dice la cosa buena. Después le deja ir la pedrada. Y después. Entonces. Mire. Fue una reunión tan profesional. Tan bonita. Porque se le pudo decir todo. Ahí es donde dice. Subieron ofensas. Subieran insultos. Se reconocieron las cosas buenas. De la persona. Pero también se le dijo educadamente. Lo que nos afecta. Y así nos pudimos decir todo. Y pudimos decir. ¿Qué es lo que esperan. Que hagamos para mejorar esto? Puntualmente anotado tal cosa. De aquí a 15 días. Ya tenemos que venir otra vez. A reunirnos. Para ver si a eso le hemos dado. Solución. Porque también casi. Como expresaron los problemas. Dijeron las posibilidades. De cómo solucionar. Entonces ahí siento yo. Que uno ya se puede relacionar sanamente. Porque se le puede decir. Nadie se sintió juzgado. Ni atacado. Sino que todos. Y entramos en una cordialidad. Y con respeto. Decir las cosas que nos gustaban. No nos gustaban. Lo que nos afectaba. Y lo que esperábamos que. Mejorara. Ya lo presentamos a la alta dirección. Y nos aprobaron las cosas. Entonces creo que ahí. Se van quitando las tres. Excelente. Yo creo que. Tiene toda la razón. En una maestría. De X universidad. Donde yo soy docente. De la materia de talento humano. Hicimos una investigación. Fíjense que curioso. Que la investigación que hicimos. Es. Cuáles son las percepciones. Que tienen los trabajadores. Con respecto a los jefes inmediatos. Y normalmente. Siempre se califican. Por tomar las cosas. Como decía. En este caso Wendy. Los toman personal. Usted debe de analizar. Al inmediato superior. Que usted tiene. ¿Verdad? Algunas veces reacciona. Por las raíces. De educativas. Sociales. La cantidad. De estrés. Que maneja. No hay que justificar. Cualquier. El tipo de comportamiento. Que tenga. Pero hay que. Hay que analizar. Y no hay que personalizar. Indudablemente. Esto nos va a permitir. De repente. Canalizar correctamente. Cuáles son. Aquellos elementos. Que deberíamos trasladar. Porque. En el área de talento humano. Cuando se toman decisiones. También. Y creo que. Lo que la compañera decía. La credibilidad. Se pierde. También cuando. De repente. Se están evaluando. Los resultados. Que se. Que se han sacado. De. 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 Un diagnóstico. Dice. Dice. No. Esto. Esto siempre. Esto es mentira. ¿Cuál es el criterio? Para poderlo tomar. Porque si realmente. Se hace una medición. Es que debe haber cambios. Y yo quiero que usted. Esta noche. Se pueda llevar. Sobre. La medición. Del clima organizacional. Es que. El clima. Se debe medir. Para que puedan haber cambios. O sea. Se tomen. En este caso. Decisiones. Si no existen. Verdad. Decisiones. Sobre el clima organizacional. Entonces no tiene razón. Y ahí es donde se pierde. La credibilidad. Porque si de repente. Hay algo sucesivo. Y es un patrón. Establecido. Sobre el cual. Se está. En este caso. Apuntando. Directamente. La parte operativa. El mando medio. Y completamente. Entonces. El clima organizacional. Va siempre. A perder. No. Mira. Siempre lo decimos. Nunca hacen nada. Y es cierto. Pierde credibilidad. Si se va a realizar. Una medición. Y una evaluación. Es con el objetivo. De poder tomar decisiones. Es decir. Que hayan cambios. Yo. Siempre le digo. Al gerente general. O al dueño de la empresa. O al. Al gerente de talento humano. Si va a medir. Y si va a evaluar. Haga cambios. Aunque sean pequeños. Pero que sean observables. Y sean perceptibles. Para aquellos que de repente. Participaron. Por ejemplo. En una encuesta. Si de repente. Están diciendo. Que los baños están sucios. En este caso. Pues hay que. Hay que realizarlo. Por ejemplo. A esta semana pasada. Acabo de hacer yo una encuesta. De qué es lo que. Qué es lo que de repente. A ellas. Les motiva. El querer trabajar. El quince. Saben. Lo que. Lo que querían es. Trabajar el quince. ¿Por qué creen que. Querían trabajar el quince. ¿Qué se le viene a la mente? El pago doble. Sencillo. Exacto. Entonces. Yo le digo yo. Es por el pago doble. Sí. Se paga doble. Es por el pago doble. Entonces. Significa que. Entonces. Hay. Insatisfacción por el pago. Un horario de nueve. A tres de la tarde. Ganando mil cuatrocientos cincuenta. Dólares. ¿Verdad? En este caso. Con una canasta. De una gif. De ciento veinticinco dólares. Con una línea telefónica. En este caso. Con el teléfono. Y en este caso. Teniendo un. En este caso. Un seguro médico. Todavía aún así. Se tiene en este caso. Me dice. La verdad. Es que viéndolo bien. No voy a. No. No. No queremos. Pero lo que pasa. Es que. Es que. Yo le digo. Un principio. Entre más usted gana. Y yo gano. Más vamos a gastar. La administración correcta. Y. Y hay que ser muy honestos. Las empresas. Nunca van a poder. En este caso. Si nosotros nos endeudamos. En este caso. No van a poder solventar. Porque hay que también. Ponerse del otro lado. ¿Verdad? Porque el. Aquel que se han deudado. No sé si usted. Si a usted les pasa. Los de talento humano. Ven cómo les pasa. Las ordenes de descuento. Y ven cómo están. Llenos de todos los cobros. Jamás una empresa. Va a poder pagarles. ¿Verdad? En este caso. Imagínense que el. El 60. 70 por ciento. De la salud financiera. Bien dicho. Seomar. En este caso. El 60 por ciento. De la gente que trabaja. Conmigo. Gente que no tiene. No tiene responsabilidad. Y por qué quiere trabajar. En este caso. El 15. En vez de. Si solo trabajan. De lunes a viernes. ¿Verdad? Y tienen un salario. Si llegan. En este caso. A la meta. Tienen un bono. ¿Verdad? En este caso. Y puede. Es saludable. En este caso. Preguntarse. Entonces. Si la. Si lo que me están. Sí. Pero cuál es el criterio. Y hay que hacer cambios. Sobre ciertas situaciones. Aperturas. ¿Qué cosas podemos hacer? Tres cosas quiero. Yo que no olvide. En esta noche. Número uno. Si va a medir. El clima regional. Tiene que haber. En este caso. Toma de decisiones. Número dos. Debe haber cambios. Y número tres. Deben ser perceptibles. De lo contrario. Creo que la colega. Tiene razón. No haber. No haber credibilidad. Y por supuesto. La comunicación. Me gustó eso. No hacer sana. Me parece. Un término muy apropiado. Comunicación sana. Significa que la comunicación. Va a ser subterránea. He visto lo que pasó. Que debería. Me cerrar. Ese tipo de personas. También. Hay que atacar. Ese tipo de problema. Porque a veces. Es una tipología. De persona. Que destruye. Va a haber una persona. Que jamás. Va a estar a gusto. Usted le puede dar. El cielo. Y la tierra. Yo tenía una persona. Antes de la pandemia. Nunca. Estaba satisfecha. Con nada. Nunca. Nunca. No tenía. En este caso. Lo de la GIF. Nada. Yo le digo. Mire. Esto es lo que tenemos. Si no. Yo le dejo. En toda la libertad. De buscar otra opción. ¿Por qué? Porque hay un tipo de personas. Que no vamos a poder. Complacerles en nada. Imagínese que. Usted gana mil dólares. Y ya de los mil dólares. Lo debe completamente. Para el siguiente pago. Y usted dice. No. Qué injusticia. ¿Verdad? La empresa no ha aumentado. No. La salud financiera. Me parece bien interesante. Lo que Xiomara Montoya dice. Tres cosas. Entonces. Llévese. Sobre el clima organizacional. Número uno. Deben tomar decisiones. Número dos. Deben haber cambios. Y número tres. Deben ser perceptibles. Para los que mañana. En este caso. He preguntado. Mañana terminamos. Y mañana cerramos. Con una herramienta. Muy, muy bonita. Vamos a. Vamos a. A poner en exhibición. Una herramienta. Muy, muy, muy bonita. Así que. Va a ser un honor para mí. El poder. En este caso. Cerrar el día de mañana. ¿Verdad? Mire. Qué interesante. Que uno se acostumbra. La verdad. Estar a esta hora. Escuchar. Yo le voy a ser muy honesto. No sé si usted lo percibe. Pero escuchar a los colegas. Bueno. A mí me nutre. Son experiencias de cada uno. Y en la riqueza de todos. Hay sabiduría. Bueno. Es un proverbio. ¿Verdad? En la multitud de consejeros. Hay sabiduría. Y quien no aprende de la sabiduría. Pues. Pierde su tiempo. ¿Verdad? Porque el pensar que lo sabemos todos. Es un error. ¿Verdad? Aprendemos. En este caso. Cuando. Cada vez que vamos escalando. Nos damos cuenta. Que estamos más lejos. De. Conocer. Y entender algunas cosas. El día de mañana. Les espero. Puntualmente. A las ocho. Y siempre es un honor. Estar con ustedes. Y mañana. Tendremos una herramienta. Muy bonita. Para poder cerrar. Un broche de oro. Y que podamos. En este caso. Celebrar. ¿Verdad? Este. Este encuentro que tenemos acá. Porque me encanta. El poder escucharle siempre a ustedes. Feliz noche. Buen provecho. Que descanse. Que duerma rico. Pero sobre todo. Que recuerde. Que siempre va a haber algo. Que podamos aprender. Buenas noches. 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 Buenas noches.